Bienvenidos a la funeraria, donde los muertos janguean. Papi, yo espero que Dani esté de camino y venga para acá, porque yo no tengo chavos para pagar este round. ¿Tú crees que el tipo nos deja arrollados? Jamás. Nosotros somos sus súper panas, ¿ok? Recuerda, ese hombre no tiene hermano, no tiene familia y no tiene más amigos. O sea, que si al tipo le pasa algo, entonces nosotros heredamos todo lo de él. Sí, en serio. ¿En serio? En serio. ¡Vaya! ¡Llegó Dani, el pana! Ah, bien pichado. Qué chévere, ¿eh? Pues llegué tarde. Señores, tuve un accidente. Ni siquiera me textearon ni me llamaron. Está bien, yo los contento. Eh, tres tragos para el corrido, por favor. Que lleguen. Aquí bajaron el aire, porque aquí hace como con frío pelú. Se te encendieron los velones. Se quedó bien. Ay, Dios. Ay, Dios. Eso... Vaya, que clase de mesero. Dos tragos, ¿eh? Yo busco el mío entonces, porque si no, no llegan nunca. Eh, eh, ¿y quién pidió estos palos? Bueno, yo como que oiga a alguien que pidió... ¡Eres unos palos! Eh... La verdad es que nosotros no hemos ordenado nada para esta mesa. ¡No, no, 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 no! ¡Pues me lo llevo! ¡Me lo llevo! Si ya lo trajiste, déjalos ahí. Y le da las gracias a la persona que lo haya invitado, ¿ok? ¡Exacto! ¡Ok! ¡Salud! ¡Para qué rayos! ¡Para qué rayos! ¡Para qué rayos me trajiste aquí! ¡Prime! Yo estaba en mi hora de break. Me bajas la voz. A mí no me vas a hablar de esta manera. Yo hablo así. ¡Pues a mí no me estás escuchando! ¡A mí no me vas a hablar así! Te traje aquí porque tengo que decirte algo importante. Tenemos que buscar a alguien a quien nos vamos a llevar. ¡Pues dime a quién hay que llevarse para arrancarle la cabeza inmediatamente! ¡No digas una barbaridad como esa! ¡Ya está bueno de gollina! ¡Te voy a enviar un memo! ¡Ay, no! ¡Ay, no sería el primero! ¡Ay, Dios mío! Mi cara de preocupación. Dios mío, señor, por favor, ¿quieres darme paciencia? ¡Señor, dame paciencia! ¡Que no puedo bregar con ella! Escúchame. No vamos a arrancarle la cabeza a nadie. Simplemente vamos a llevarnos a un hombre que estuvo en un accidente y no sabe que está muerto. ¡Ah! ¡Como don Francisco! ¡Ay, era un chistecito! No me dio gracia. Nada de gracia me dio. Absoluta. Ahí está. Míralo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Se llama Dani. Ahora, por favor, hay que llevárselo bien sutilmente. Está acabadito de morir. ¡Ah! Por favor. Yo hago bien mi trabajo. ¡Pues abastelo! ¡Ven! Era esto, era esto. Aquí, aquí. Aquí. ¡Eh, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, eh! ¡Ah! 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 ¿Se puede saber qué es eso que estás haciendo? Tranquila, mija. Mira, papi, ven acá. Que te voy a decir un secreto, es que, vámonos papi, que tú eres mío. ¡Puera, espera! ¡Puera, espera! ¡Aquí como que me quieren violarles! ¡No, no! ¡Quieren de gallina por favor! Permiso. Dani, ven con nosotros. Esto es un tríson. Digo, perdón, un medio tríson. ¡No, no, no! ¡No! ¡Gracias por soltarme! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Y Morticia y la Minimi? ¿O me diga que esto fue un sueño? ¿O me diga que esto fue un sueño? ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias, Señor! ¿Y porque yo estoy en una funeraria? ¿Alguien me puede dar pom para Río Piedra? Aunque sea en un Uber. Yo necesito llegar a mi tumba antes de que empiece el fumatón. Llegan a mi tumba a fumar y no es la medicinal. ¿Y quién tú eres? Soledad, tú eres nuevo. ¿Nuevo? ¿De qué tú hablas? Acabas de llegar y ahora entonces se supone que me preguntes, ¿dónde? Ajá, ¿y dónde? ¡Guáy! 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 Eh... ¿Abuelo y sus pantalones? ¡Cómo tú me vuelvas a decir, abuelo, te voy a llenar la cara de cereza! Ok, ok, pero ¿qué va a esperar a usted si no tiene ni pantalones puestos ahora mismo? ¡Ay, que tú, sea un chistero! Jacinto, ¿te enteraste de lo que le pasó a Chino? ¿Qué le pasó? Bajó la decisión. ¿Sabes a dónde lo mandaron? ¿A dónde? Al infierno. ¡Guáy! 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 ¡El Destroyer! ¡Y aquí estamos! ¡La Culeguera! ¡Y qué es lo que tú quieres! ¡La Culeguera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero y quién eres tú? Mira, papá, aquí llegó el Destroyer, o me inquesta, la Culeguera, con el merengue más pesado de Puerto Rico. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuánto tiempo tú llevas muerto? Mamita, si quieres darme un beso, tienes que darme un break. Llevo muerto solamente un mes, que son como 10 años en el mundo de los vivos. ¡Ja, ja, ja! Y vine para quedarme. ¿Y quién yo soy? ¡El Destroyer! ¡Ja, ja, ja, ja! Ve, 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 pero ¿de dónde salen esas voces que contestan? ¡No entiendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Un momento, un momento! ¿El Destroyer es tu primer nombre o es tu apellido? ¡Ja, ja, ja! Señores, señores, un momento, un momento, un momento. Ustedes están hablando como si estuvieran muertos. ¡Guay! 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 ¡Por supuesto que estamos muertos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey, hey! ¡Carlos! ¡Eh, eh, eh, eh! Escúchame, escúchame, Roberto. ¡Eh, eh, eh! ¿Le estoy hablando con menación? ¡Escúchame! ¡Mira! ¡Ey! ¿Por qué no me oyes, muchachos? Estos muchachos huelen igual que los tipos que van y se meten a mi tumba. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Veas, socio! ¡No te oyes! ¡Porque estás muerto! ¡Este tipo es un morón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale, Roberto! Se fue nuestro hermano. ¡Así, así, mujer! ¡Dani, te vamos a extrañar mucho! ¡Adiós! ¿Sabes, este... Yo me voy a ir ahora. Yo... Yo voy a consolar a Tita, a la novia de... De Dani. No, fíjate. Ya yo cuadré con ella. Eh... Consolarla. Ya yo voy. No. Yo... Yo voy para allá porque yo hablé con ella. Tan pronto sucedió esto, así que yo... Yo hablé con ella antes de que él se muriera. Que yo iba a ir a consolarla. Yo la voy a ir a consolar. No, no, yo voy a ir. Yo la voy a ir a consolar. No, yo voy a ir. Yo, yo... ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Oye! 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 ¡Eso te va a gozar! ¡Y nosotros también! ¡Y aquí estamos! ¡A gozar! ¡Dani, Dani, Dani, Dani! Ya veo que estás tranquilito y que conoces a tus amiguitos y tus compañeritos de la eternidad. Usted tiene la culpa de todo esto. ¿Ah? Oye, chiquitita. Tú fuiste a un concerto mío. Yo me acuerdo de ti. Hicimos escantes en el trailer. ¡Ja, ja, ja! ¿Tú te acuerdas de mí? ¿Quién yo soy? ¡El Destroyer! ¿Y qué es lo que tú quieres? ¡La Cundre Quiera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Degoyina, basta! ¡Degoyina, basta! ¡Degoyina, esta vuelta! ¡Degoyina! ¡Basta! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo me quiero ir! ¡Ya estoy llegado! ¡Un momento! Esteban Javier Serrano Crespo... ¡Chica, pero no me digas ese nombre! ¡No vuelvas a hablar más! ¡Me vas a tomar la pauta de Destroyer! ¡Ahora puedes hablar! ¡¿Qué me quiero ir de aquí? ¡Es ahora! ¡Pero es que no! ¡Es que ya no! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Se supone que tú le hablaras y le explicaras para hacer la transición más fácil! ¡No lo has hecho! ¡Te estoy hablando de Goyina! ¡Contéstame! ¡No! 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 ¡Dani, Dani! ¿Cómo te explico? ¿Ah? Mejor observa y tú aprenderás. ¿Qué mire qué? ¡Ven! 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 ¡Eso es lo que pregunta usted! Sintonizo en el próximo capítulo de La Funeralia, donde los puertos janguean. La Funeralia, donde los puertos janguean.